Y ya tú sabes, charanga, charanga pobre Y el tremejado es tremendo, es de la pampara Pila, 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 vamos allá Cule frío, culo frío, está cayendo la nieve en Quillame Cule frío, culo frío, está cayendo la nieve en Quillame Lluvia, lleven, juniors, campeones Lluvia, lleven, juniors, campeones Barranquilla se prepara porque hoy vamos a ganar Ponte la camiseta que la vamos a jugar y va a ganar la juniors Lo tienes que matar Y todos los junioristas con la mano arriba Todos los junioristas con la silla arriba Ay, Junior, tiene que respetarlo Para ganarle, tiene que matarlo Y todos los junioristas con la mano arriba Todos los junioristas con la silla arriba Ay, Junior, tiene que respetarlo Para ganarle, tiene que matarlo Lluvia, nieve, juniors, campeones Y esto es pa' que goce barranquilla, en barranquilla me cago, dale pa' allá. Lluvia, nieve, lluvia, campeones. Cule frío, cule frío, está cayendo la nieve en Quillamis. Cule frío, cule frío, está cayendo la nieve en Quillamis. A Yurio tiene que respetarlo, pa' ganarle tiene que matarlo. A Yurio tiene que respetarlo, pa' ganarle tiene que matarlo. Cule frío, cule frío, está cayendo la nieve en Quillamis. Cule frío, cule frío, está cayendo la nieve en Quillamis. Cule frío, está cayendo la nieve en Quillamis. Muchas gracias. Gracias.